Y la farándula no descanse obviamente ni en feriado, por eso hoy tenemos súper contenido para ustedes. Porque vamos a hablar acerca de Carla Tarazona y Cristian Domínguez. Ellos han dicho, unidos somos más fuertes y facturamos más ricos. Han hecho sus videos en las redes sociales, ahora dando a entender y jugando con el doble sentido. De si ya perdonaste, si ya cicatrizó esta herida, si te duele, si no te duele, ¿a qué se refieren? El mismo discurso que venimos utilizando desde hace varios días. Y es que han decidido llevar su telenovela a también seguir facturando o haciendo canje con aquellos arreglos personales que necesitan. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Hasta la doctora se presta para todos? No, es que a la hora de ganar, ganamos todos. Pero además, Erika Villalobos estuvo en una entrevista muy íntima con Milagros Leiva, en donde cuenta cómo afrontaron sus hijos esta infidelidad por parte de Aldo Miyashiro. Si es que ella ya lo sabía, quién le advirtió, cómo se los comunicó a ellos y qué decisiones tomó en el momento que se enteró de esto. La verdad que bien fuerte, ¿ah? Sí, bastante fuerte y aquí te lo vamos a mostrar. Pero además hablaremos de Yajaira Plasencia, porque ella pues parece que quiso dar una apuñalada, un sablazo, pero bastante sutil, bastante suave. Hablaba acerca de la gente que no tenía humildad, de esa gente que se le subían los humos. Es más, que atacaban a gente humilde, prácticamente le faltaba decir como a mí, o sea, a gente humilde como a mí, que me atacan. Y solamente eso le faltaba. Yo sentí exactamente lo mismo, exactamente lo mismo en sus palabras. Pero al final del día hay que mejor confiar en aquella que se muestra tal cual es, no, no es la que anda así toda modosita. Pero bueno, ¿qué es lo que ha dicho la Yajaira con esta? La verdad es que la boca de Yajaira me llama más la atención de lo que ella dice. Vamos a mostrarles en instantes las imágenes, pero vamos a ir con el nuevo influencer de la farándula. Pero Ana, agárrense todos, agárrate a Julián Zucchi, porque tus canjes ahora los tiene Ángel Fernández. Sí, el fotógrafo de Iida ya está facturando como modelo, influencer, como sea que quieras llamarlo, pero ya no como el fotógrafo, sino como el modelo. Así es, y ¿quién comenta primero? Aquí te vamos a mostrar, porque obviamente ya todos sabemos quién ha comentado, para hacer que obviamente el engagement vaya subiendo para Ángel y que continúe facturando. Aquí te vamos a mostrar absolutamente todo, porque también vamos a hablar acerca de los famosos podcast. Tantos personajes de la farándula que pensaron que, como vieron que muchas otras personas estaban teniendo éxito en su podcast, dijeron, yo también voy a postarlo todo, voy a darlo todo. ¿Y en qué quedó? Pues aquí te vamos a mostrar. Todos quisieron ser como Farfán, sacar su podcast e irse para arriba, tener mucha luz, pero aparentemente pues la constancia y por algunos la falta de presupuesto no ha sido suficiente para mantenerlo. Pero eso lo vemos en instantes. Vamos con Carla Tarazona. La manera en la que Carla y Cristian han decidido llevar todo el tema de su supuesta o no relación, que han perdonado, que no han perdonado. Y la dignidad de Carla Tarazona, que está, ella dice, por los cielos, la ha llevado a empezar a facturar con su historia personal con Cristian Domínguez. Esta vez todo por un implante dental. ¿Cómo han decidido llevarlo? Mírenlo. No se cansan de generar harto contenido. Ahora hacen sus cherries jugando al doble sentido. Toda es una actuación diforzada al 100%. Pero mientras sea para seguir facturando juntos y seguir en el ojo de la tormenta por mucho más tiempo, ¡bienvenido sea! Carla Tarazona y Cristian Domínguez nuevamente son parte de nuestra pauta televisiva. Y como bien pude escuchar, esta parejita de su cona sigue publicitando hartos negocios juntos. Sin embargo, la forma en cómo buscan llamar atención y enganchar con el público ya nos parece bastante sinvergüenza. Pónganme ese videíto en pantalla y que comience el raje. Bueno, chicos, ¿cuál es su consulta? Tengo varios. Dime, ¿qué pasó, Carla? Yo lo he explicado bien, pero no me piensan, somos los tiempos. Claro, claro, claro. No me entienden, es que cansa. Pero dime, Carla, ¿qué es lo que no entiendes? Es que ya no sé si lo que me dice tengo que confiar en él. Pero no duele, no, ya no duele, tú tienes que entrarle, ¿no? Yo tengo. Eso es algo... ¿Ya no duele? No duele, es rápido. Bueno, es cierto, ya pasaron los años. Eso cicatriza y ya queda ahí. Se integra tu hueso totalmente y no pasa nada. ¿De qué está hablando? Del implante del tal. Ay, doctora, disculpe. Lo que pasa es que como ahora todos se creen psicólogas, se había cambiado profesión. Uno se queja diciendo, uno le explica, son otros tiempos. Ahora todo es diferente. La otra jura que ya no sabe si confiar en todo lo que él le dice. No duele. Ya pasaron los años. Eso cicatriza. Le hablan de un implante dental y la tarazona poco más y pensaba que le hablaban de sus desgracias amorosas y su pobre reencauchado corazón. Ya pues, Carlita. Hace unos días gritabas en televisión nacional que tenías harta dignidad. Y ahora mírate nomás. Incluso luego en el mismo video, menciona. Es que ahora todas se creen psicólogas. No es eso, querida. Simplemente rajamos que regreses con el rabo entre las piernas a los brazos del hombre que sería el más infiel del Perú. Sabiendo el real daño que te causó en su momento y que hasta mencionaste, fue el capítulo más complicado para ti. No seas mala. Está bien que facturen juntos. Al final es algo que a los dos les funciona. Pero llegar a ese nivel de sí mismo, sin vergüenza y más, 10 centavitos de dignidad y amor propio, Tarazona. Carlita Tarazona, Carlita, yo te quiero, pero ¿por qué tienes que prestarte para eso? ¿Por qué tienes que hacer ese contenido? ¿Por qué? Gracias. 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 La doctora, como que movimiento, mucho no le va a hacer porque comentarios están bloqueados. Bueno, los comentarios bloqueados, pero todos hemos pasado por ahí. A todos nos hemos atravesado a ver el video y evidentemente sale la dentista, quien yo creo que eso no es cáncer. Ella ha apagado. Sí, probablemente. Para que se mofen eso, ella ha apagado de todas maneras. Bueno, cambiamos de tema y vamos con Erika Villalobos. Ella estuvo siendo parte de una entrevista de Milagros Leiva, una entrevista bastante íntima, en donde se hablaron de muchos momentos de su vida. Pero uno de los que más nos llamó la atención fue cuando le consultó Milagros acerca de cómo habían tomado la noticia sus hijos de que su papá, Aldo Miyashiro, había sido infiel. Y lo que dijo ahí Erika Villalobos nos sorprendió. La noticia con tus hijos de que, no sé si ya te divorciaste de Aldo, de que Aldo te había sacado la vuelta y que además eso era ventilado en cadena nacional. Pero mis hijos ven redes todo el tiempo. Yo se los dije antes de que, porque yo supe que iba a salir. ¿Tú sabías que eso iba a salir? Sí. ¿Y cómo has manejado eso, Erika? Bueno, te quiero decir que yo he rezado por ti. ¿Te parecerá una tontería lo que te estoy diciendo? Escúchame, son cosas que pasan todo el tiempo y son cosas que van a seguir pasando todo el tiempo. Eso pasa. Sí, claro. La infidelidad, la rea, todo lo que quieras. La exposición fue lo peor. Eso es muy delicado. Y bueno, te conozco de, no te veo siempre, pero a mí siempre me parece una chica buena. Y eso sí es complicado. Bueno, yo sabía que todo iba a estar bien. ¿Tú sabías? Y le dije a mis hijos que todo iba a estar bien, porque todo va a estar bien si yo quiero que todo vaya bien. Y entonces les dije, todo va a estar bien. No se preocupen. Pero ¿y quién te ayudó a ti? ¿Quién te cargó a ti? Bueno, varias personas me cargaron. ¿Tus hijos también te cargaron? Mis amigos, mis hijos, mis hijos me cargaron muchísimo. Es una locura, son hermosos, ¿no? Pero bueno, ya yo, para mí ese tema... Estaba cerrado, evidentemente. O sea, ese tema ha pasado. Sí, y puede pasar a cualquiera también, ¿ah? Sí, es un tema del que ya... El tema es la sobreexposición, ¿no? Que eso sí es lo dedicado. Pero, por eso digo, ya... O sea, es un tema que ha quedado en el pasado. Ya pasó. ¿Has perdonado? Sí, claro. ¿Y has aprendido a perdonar con esta experiencia? ¿O ya antes eras una mujer que no tenía rencores en el alma? Ya había aprendido a perdonar. O sea, ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores. Y no me voy a quedar con un odio en el alma. No lo voy a hacer. No tiene ningún sentido. Además, los odios en el alma terminan enfermando, por si acaso. Sí, claro. Lo sabes. Pero bueno, ya, o sea, por eso digo, ese día ya pasó. A mí realmente no me gusta seguir hablando de ese tema porque ya pasamos esa página. Erika Villalobos decidió abrir su corazón, su intimidad y contar la parte de la historia que realmente muchos quisimos saber, no voy a negarlo, pero que ella no contó abiertamente de esta manera, ¿no? Entonces, la pregunta justamente era, ¿cómo lo tomaron tus hijos? Porque los hijos de ellos son chicos grandes, son chicos que tienen acceso a redes sociales, a la televisión, salen a la calle y se enteran de lo que sea que esté pasando. Sobre todo, siendo sus padres tan mediáticos y sobre todo, siendo la infidelidad de Aldo Miyashiro tan pochornosa como se dio con Fiorella Retis. Pues ella dice que ella ya se había enterado de esta situación mucho antes de que salga, ya se lo habían advertido. Es decir, los hijos ya sabían lo que iba a salir en televisión. Si Erika y los hijos ya lo sabían, me imagino, entonces que Aldo también sabía lo que iba a pasar, ¿no? De todas maneras. Obvio. Es más, muy probablemente Aldo fue el que les contó. No creo que haya ido directamente desde alguien de la prensa, sino que Aldo Miyashiro, el mismo Aldo, les dijo, oye, mira, ¿va a pasar esto o va a pasar el otro? Ahora, ella misma menciona que sus hijos consumen redes sociales. Y claramente, creo que sus hijos son bastante grandes, creo que tienen como 14, 15 años. O sea, uno de ellos estuvo en la novela también y participó, los dos estuvieron en la novela. Los dos participaron en la novela en donde ellos también protagonizaron esa novela que se llamaba Perdóname, que era como la novela del morbo. Se acabó, pues se acabó la novela. Ah, es que se acabó el morbo. Pero sí funcionó, creo, creo que sí le funcionó. La gente estaba a la expectativa de ver qué cosas hacían. Los programas, las series, cuando funciona la novela. Van varias temporadas. Pero me imagino que ellos ya como que pusieron un límite, pues no, al menos Erika dijo ya, ok, te hago esta temporada, pero ahí no más. Pero estos chicos obviamente iban a estar al tanto, iban a saber qué es lo que sucedía. Entonces, me parece correcto que Erika haya decidido decirles antes, obviamente, creo que cualquiera lo haría, ya sea Erika o ya sea Aldo. Ahora, ¿cómo se dio esa situación? ¿Qué es lo que pensaban sus hijos? No lo sé. La misma Erika dice que ella misma les dijo, todo va a estar bien. O sea, porque si yo digo que todo va a estar bien, entonces todo va a estar bien. Y quería como darles esa confianza a sus hijos de que no iba a pasar nada. Porque claro, imagínate contarle a tu hijo, oye, mira, va a salir esto en televisión, que tu papá hizo esto. O sea, yo creo que los hijos, obviamente, pues es un momento difícil para ellos, ¿no? Como te digo, son chicos grandes, saben perfectamente lo que su papá estaba haciendo. Sabían también perfectamente que ellos como familia recién llegaban de un viaje de Europa, un viaje familiar. De repente viendo a sus padres besarse y abrazarse como pareja, como esposos. Entonces, de pronto, ver a mi papá, que el mismo día del que hemos llegado de viaje, esté con otra persona en una calidad que no corresponde, como besos, arrumacos, abrazos, sentada encima de las piernas de él, evidentemente es algo que molestaría. Es verdad que nuestros padres son nuestros padres. Al final del día, nosotros somos las personas que los vamos a entender y comprender porque son nuestros papás. Pero en el momento me imagino que sí debe haber sido duro para los chicos ver cómo toda esta bola de nieve se iba creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Porque lo de Aldo Mirachero fue bastante fuerte, fue bastante mediático. Pero yo como hija sí me hubiera molestado ver a mi papá en la noche defendiendo más a Fiorella Retis y solamente dándole cinco segundos a mi mamá, viéndole disculpas. Escúchame, yo probablemente recién me estaría hablando con mi papá si eso hubiera pasado, honestamente. Porque, o sea, no solamente fue eso, sino fueron tantas cosas. O sea, como tú dices, ¿no? Tu papá obviamente estás pensando que está priorizando otra cosa antes de priorizarte a ti o priorizar a tu familia. Me imagino que ha sido difícil lo que ellos pasaron. Pero la misma Erika menciona pues que los hijos, no es que lo tomaron bien o mal, pero que sí ya sabían y estaban conscientes. Creo que vieron la fortaleza de su mamá. Ella le transmitió esto y definitivamente esto hizo de que sus hijos pues tomen una mejor actitud tal vez ante esta situación. Porque hasta actuaron en la novela, ¿no? Con sus padres. Entonces creo que perdonaron rápido. Fueron parte de... Fueron parte de... Pero bueno, vamos a dejar esta situación ahí. Vamos a ir con Yajaira Plasencia. Yajaira en las redes sociales ha decidido dar un speech. Ella se volvió coach, dijo yo voy a dar mis palabras. Entonces voy a hacerles saber acerca de aquellos ovejas o aquellos lobos vestidos de ovejas y aquellas ovejas vestidos de lobos. Es decir, se amende ella. La verdad es que yo quiero que ustedes presten atención a lo que dice la Yajaira. A ver si se concentran y no le miran la boca todo el tiempo como yo. Vamos a ver. El público es bastante ingenuo muchas veces. No todos, pero sí algunos, la mayoría. Y le cree, le cree a estos personajes que se crean justamente eso. Un personaje, una careta para hacerse los buenos, los humildes, las humildes y la gente les cree. Pero en realidad cuando se apagan las luces, el público no está, son realmente lo que son. No son lo que dicen ser y muestran al público. Lo que también me sorprende es que muchas veces juzgan a las personas que realmente sí lo son. No es un duardo para nadie, pero es lo que creo, es lo que pienso. Y creo que es la realidad del mundo donde nos movemos. La falsa humildad, esos que tienen caretas y se muestran como algo que no son. Yo siempre he dicho que no puedo ser hipócrita. Cuando algo me incomoda, me incomoda y lo van a notar siempre. Y seguramente por eso caigo mal o, no sé, mucha gente no me pasa. Pero soy sincera, honesta. No ando por ahí aparentando a lo que no soy. Ya Jaira Plasencia decidió abrir su cajita de preguntas y respuestas y habla, ¿no? ¿A quién le mandas ese dardo de falsa humildad, ya Jaira? Le preguntan y ella dice, no, no es ningún dardo de falsa humildad. Simplemente me fastidia ver a personas, ya tantos años que tengo en esta industria, que se ponen una careta y pretenden ser algo que no son. Y cuando se apagan las luces, pues son personas falsas que no tienen humildad. Y es más, me sorprende que atacan a la gente que sí tiene humildad. Bueno, yaja, la verdad es que esas conclusiones las saca cada uno y las saca el público. No porque tú digas que alguien no es humilde y es falso, la gente tendría que creerte. Tampoco es así. Ni porque alguien diga que tú no eres humilde. Ahora, los comentarios que se hacen sobre que a ti te falta humildad han sido acerca de imágenes, por imágenes que se han visto. No porque la gente de loca diga, ay, a Jaira Plasencia le falta humildad. A Jaira Plasencia como que parece que estaba por arriba en la nube. No, han sido por cosas que han salido y por ese mismo motivo la gente sacó sus conclusiones y dijo, oye, pareciera que ya Jaira como que no es muy humilde, como que a veces patina un poco, como que a veces se sube, como que a veces dice que va a tener esto y no lo tiene y ella solita quema su oportunidad en la puerta del horno. Son varias cosas, exacto. Una es ya Jaira pisando huevos, otra situación es ya Jaira quemando el pan en la puerta del horno, otra es ya Jaira en la maletera, ya Jaira prometiendo y cosas así, ¿no? Si vemos los videos de ya Jaira de cuando era mucho más jovencita, la verdad es que sí, ella tenía una actitud en aires, la bebe, así como de, ¿por qué me preguntas? ¿Y por qué esto? Y la cara que ponía era como, uy, mamito, ponte bien, ¿no? Responde bonito, habla bien, tus papás no te enseñaron a ser educada, ¿qué pasa? ¿Por qué respondes de esa manera? Entiendo que de repente en su momento la prensa o la gente se le iba encima, ya sea por Melissa Club, porque estaba recién con Jefferson Farfán, muchas cosas se decían, pero la actitud que tomaba ya Jaira, ella definitivamente no estaba preparada para toda la ola que se le vino encima y mucho menos para comunicarse con la prensa ni nada de eso, es verdad. Han pasado los años y ya Jaira, pues, la soberbia dentro de todo, dentro de todo lo que es ella, sigue estando un poquito presente, ¿no? Entonces esto es lo que le juega en contra en muchas ocasiones. Pero yo te voy a contar algo que no sé si lo he contado antes, pero una vez en conversación con una salsera muy conocida que había trabajado con Jaira Plasencia fue Kei Candela exactamente. Yo estaba conversando con ella, justo había pasado algo mediático, esto pasó hace como más de un año o dos, y le digo, ¿por qué atacan tanto a Jaira? Cuando tú trabajaste con Jaira, ¿Jaira era así? Y me dijo, ¿puedes creerme que no? Me dijo, Jaira es como que tuviera una coraza y es su manera de enfrentarse a la gente como porque siempre la están atacando y anda a la defensiva. Pero ¿puedes creer que detrás de todo, ella es la más chévere, la que siempre nos ha dado la mano? Eso me dijo. Claro. Eso fue lo que me dijo Kei Candela en ese momento. Sí, yo también escuché perfectamente cuando Kei lo dijo, o sea, como que Jaira era la más chévere. Y no lo dudo, ¿no? Pero al final, por eso mismo decimos, son percepciones de cada uno. ¿Y de quién estás refiriéndose entonces cuando dice que se muestran humildes y realmente no lo saben? No sé, lamentablemente, a raíz de las imágenes y de las cosas que han salido, pues ella hace este tipo de comentarios. Pero, y a Jaira, si hay algo que yo también he aprendido, si bien es cierto, ella no ha dicho, yo soy la más humilde, pero lo dio a entender, porque dio a entender diciendo como que atacan a los que sí son humildes, como diciendo, me atacan a mí. Sí, yo también entendí eso. No es muy humilde que desentender que tú eres la más humilde. Eso, la verdad, eso lo he aprendido yo con el tiempo también. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestro baño de humildad que queremos hacer, ¿no? Esa es percepción de cada uno y con nuestras acciones lo demostramos. Es verdad. Al final del día, yo sí prefiero conocer a una persona que tiene sus momentos de arranque, sus momentos de locura, que demuestre lo que no le gusta, lo que no quiere, a que me ande todo el tiempo en el mismo modo de buenita. Uy, para mí esas me dan miedo. Esas sí no me gustan. Prefiero que se muestre tal cual son, pero sí sin pensar huevos, ¿no? O sea, siempre con los pies en la tierra. Definitivamente me imagino que a Jaira está un poco frustrada, porque sí la gente se le ha ido encima con lo de la canción, que yo sí estoy de acuerdo con a Jaira en ese punto. Yo también. Y en contra de Sergio George, pero bueno, vamos a dejar eso de la... Asesórate con un doctor ahí, Percibidas, yo conozco... Ya hemos hablado con Percibidas de eso, por favor, ya. Yo no estaba, pues... Vamos con Ángel Fernández, porque él ahora es el no influencer. Él ahora tiene los meros canjes, claro. Está ahora promocionando lentes de sol, unos lentes así, bien andrógenos, de una moda así, bien moderna, futurista. Te estamos viendo acá la foto, ¿no? Oye, ¿no es la mosca set set? La mosca set set, oye, ¿qué te pasa? Mira. ¡Mualito! La foto está aquí, y yo personalmente no soy muy fan de esos lentes. Hay gente que sí le gusta, es tema de cada uno. Y el primer comentario que vemos ahí, obviamente, pues, el de Jaira Eslava. ¡Qué churro le pone! Ay, pero obvio, pues, hay dos comentarios, lo tienes que ver rápidamente, ¿no? Ella le pone churro, un corazón, un fueguito. Bueno, esta foto, a esta hora, ya ha sido como hace 24 horas que la han subido. Y tengo, lamentablemente, que decir que le faltó pagar publicidad para que la foto rote más. Yo no me había enterado de la foto, si en caso de la producción no me la pasaba. Bueno, bueno, bueno. Hay que rotarla. No pasamos injustos, ¿no? No se pasen. Es la foto de la marca. No sé cuántos señores tenga la marca, pero recién la ha subido. Está en colaboración con él. No, no sé, no sé, no sé. Pero te estoy diciendo que es en colaboración. Pero él no es un chico que sea influencer. Pues, tampoco, no vas a esperar que tenga 5.000 likes, ¿no? O sea, de pronto. Tampoco es así. Ahora, no voy a hacer que de repente la marca es de él, porque lo que yo he visto en sus redes es que él ha estado haciendo fotos para esta marca. O sea, que ha estado foteando modelos para, este, que mientras se probaban los lentes. Entonces, puede ser que haya estado haciendo fotos, lo hayan contratado para hacer fotos y de paso le hayan dicho, oye, tómate una fotito y te damos estos lentes. De repente, ¿no? Bueno, así se empieza, mi querido Ángel. Así se empieza. Ayer a mi amiga Caroline le regalaron un producto y le dijeron, tú nos puedes hacer un videíto. Así se empiezan los microinfluencers. Entonces. ¿Cómo le vas a decir microinfluencers hoy? ¿Qué te pasa? Así le dijeron a mi cara, pues. Le dijeron, tú eres microinfluencers. Perfecto. Toma, tú dame contenido. Y eso existe. Y son influencers que están creciendo. No te creas, ¿sabes? Sus videos tienen millones de visualizaciones. Por eso te digo, son influencers que están creciendo. Pero bueno. Nos gritan, nos gritan por darle publicidad. Mi consejo es, mi querido Ángel, dale rotación a este video, págale publicidad. Si tú quieres empezar en el mundo de las redes sociales, tienes que hacer las cosas más orgánicas también. Si tú tomas la foto así, parece esa foto de los gatos que se la tomas. No, hay que darle rotación para que tenga más visibilidad. Bueno, bueno. Dejemos a Ángel de lado y vamos a hablar acerca de los podcasts. Obviamente, pues, esta magia, esta magia, perdón, esta fama de los podcasts se ha vuelto bastante popular. Y creo que a raíz también, no solamente de Jeffers of For Fan, sino de muchos otros creadores de contenidos que decidieron empezar en esta plataforma. Pero, ¿qué pasó? Lamentablemente, pues, esta plataforma parece que no es para todos. Hay personas que, de repente, por falta de presupuesto o por falta de contenido, pues, terminan arruinando su podcast. Vamos a verlo. La fiebre de los podcasts está cada vez más fuerte. Mucha gente lo está haciendo. He visto algunos ex reporteros de ciertos programas que están sacando ahí todos los cuchis, todo aquello que no se ha contado antes. Pero, bueno, hay aquellos que pertenecen a la farándula que intentaron sacar su podcast, pero que considero no le han metido el punche suficiente. El pionero, creo yo, y a quien sí le está yendo, pero de la refugio en Funfly y que tiene tantos auspiciadores y cada vez suman más, es Jefferson For Fan. Y creo que él ya empezó con auspiciadores. O sea, fue un hecho distinto. ¿Empezó con auspiciadores ya? Sí, claro. Bueno, Jefferson For Fan podría ser tranquilamente su propio auspiciador y no hubiera ningún problema. Es diferente, evidentemente. Son diferentes bolsillos, ¿no? Pero Jefferson For Fan se ha convertido como el que sigue creciendo, que sigue creciendo, le va bien. Entonces, creo yo que a raíz de él, la yaja dijo, ah, no, yo también voy a sacar mi podcast, yo también lo voy a dar todo. Independientemente de los auspiciadores, es el contenido que da. Jefferson For Fan es una persona que es graciosa. O sea, te hace el contenido chévere con Roberto y Zazola también. O sea, tienen una dupla chévere. Y a la gente que invitan, aparte de que hablan de una materia que a la gente le gusta, que es el fútbol, no tocan mucho otros temas, también son graciosos. Entonces, no se trata solamente del presupuesto, sino también del contenido, porque puedes tener todo el presupuesto del mundo. Por ejemplo, Yajaira Plasencia. Nada en contra de Yajaira. Todo bien que ella quiera hacer su podcast. Y puede haber tenido el presupuesto necesario o puede haber dicho, no sé, yo de repente ya me conseguí un canje de una productora para que me ayude con esto, que el otro va a ganar un porcentaje. Pero de repente quiso tocar y abordar un tema más como la farándula. Que, no sé, pues de repente no le resultó tanto, no le estaban metiendo tanto punche porque tenía que enfocarse también en la música, ¿sabrá Dios? Pero no hay constancia tampoco. Claro. Y cuando tú emprendes algo, cuando quieres sacar algo adelante, la constancia es el principal motor combustible para que esto funcione. Y eso es lo que está faltando. Ana Paula, la pareja de Paolo Guerrero, creo que eso tan solo sacó un capítulo, ¿no? Y entrevistando a Paolo. Y no continuó, tampoco funcionó. No hay otro invitado. No sé si le va en contra del idioma. Pero Ana Paula, ¿no se quería hacer podcast? Te voy a ser bien honesta. Yo creo que ella quería ser youtuber y su primer video fue un estilo entrevista. Pero dime, siendo youtuber, bloguera, lo que sea, ¿ha continuado? Yo hubiera grabado otra cosa. No, ¿verdad? Estoy esperando, Ana Paula, tu blog de Miami, de toda la copa que fueron a jugar allá. Algo que sea, sube, nos dan los contenidos. Luego, el gato Cuba. El gato Cuba y su hermano emprendieron juntos un podcast que hablaba justamente de fútbol, creo, si no me equivoco. Pero tampoco les funcionó. Tampoco les funcionó. Y sí considero que en el caso de ellos faltaba más contenido, faltaba un poquito de chispa, de carisma. Yo creo que el gato Cuba quiso aprovechar el momento de la cúspide en la que estaba, pero estaba en una cúspide media engañosa. Porque no es que estaba arriba porque la gente lo quería, sino que estaba arriba porque la gente había consumido un montón de toda la polémica que había pasado con Melissa Paredes y todo lo que había sucedido. Entonces, no es como que le resultó mucho que, digamos, y su hermano siendo periodista deportivo, ¿no? Su hermano es periodista deportivo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces, bueno, hay gente a la que le resulta y hay gente a la que no. No tiene nada de malo porque al final hay espacio para todos. Ni uno es el pionero ni el otro tiene que ser el último. O sea, puedes hacerlo si quieres, pero es tema de constancia. Evidentemente la constancia. Uy, porque se da una bien, ¿no? Sí, se da una bien, pero hay que ser constantes. Pues, a ver, pongamos a nosotros a hacer algo. Ay, ay, no, me da flojera. Bueno, no vamos a una pausa comercial. Y en este feriado, al regresar, tenemos mucho más. Aquí les vienen. ¡Gracias!